Un lugar muy estudiado y convenido para que fuera acá la nueva apertura. Estamos muy contentos, ya es la segunda agencia y queremos seguir creciendo. Próximamente vamos a estar también en Cardal. Y bueno, a partir de mañana ya invitamos a todos los habitantes que pueden venir a hacer sus créditos. Solo para hacerse socio tienen que traer el recibo de sueldo, la cédula de identidad y algo que conste donde su domicilio, un recibo de OCE UTE Antel. Y tienen derecho a todo lo que brinda CAIPA, como por ejemplo barbacoa, biblioteca, servicios de odontólogas que ya estamos teniendo en el mes de agosto y 80 pesos de cuota mensual. Con eso ya acceden a todos los servicios. A todos los servicios, de biblioteca, bueno ya dije de barbacoa, tenemos nuevas sorpresas. Ya se está creando para conceder un crédito en UI, en unidades indexadas, para adquirir un bien que puede ser terreno, casa, auto, refacción de vivienda. Sí, bueno, hubo un estudio de impacto antes de abrir la agencia aquí. Tú mencionabas recién al inicio de la nota que se estudió un poco el panorama donde convenía instalar una agencia. Elegimos este lugar porque es un polo tecnológico industrial de avanzadas características, casi nulo índice de desocupación, muchas empresas, nosotros trabajamos con convenio también, entonces pensamos que era, todo se conjugaba para que se pudiera hacer. Y será Sabrina, oriunda de la localidad, quien estará recibiendo a la población con todos los beneficios.